Damas y caballeros, señores y señores, niños, grandes, adultos, viejos, viejitos, para nosotros es un placer recibir aquí hoy en la Occión de las 12 a Hipólito Mejía y su esposa Doña Rosa, está con nosotros aquí. ¡Llevo papá! 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 Y el Espónito Mejía, candidato presidencial del Partido Borreo-Rusano-Dominicano. ¡Llevo papá! ¡Llevo papá! Comprometido en la deuda. ¡Llevo papá! ¡Llevo papá! ¡Llevo cuartegra! ¡El que quiero yo! ¡Ole Vesta, el que quiero yo! ¡Estamos bien, Bole Vesta! ¡Estamos embrujados! ¡Llevo papá! ¿Cómo está? ¿Cómo está? Señores, aquí está... ¿Quién es que me está goceando que me parezco a Doña Irene? Aquí está... ¡Llevo! ¡Llevo papá! Aquí está papá Hipólito Mejía, candidato del PRD. ¿Cómo se siente, presidente? ¡Me siento bien, Bole Vista! ¡Bien, bien, bien! ¡Me siento muy bien! Un saludo para mi compadre Juan Ramón Gómez de... ¡Sí, su amigo! ¡Sí, amigo! Para que me ponga mis cuñas, pero no soy pendejo. ¡Soy pendejo! ¡Que me suena más barata! ¡Ey es primo amigo! ¿Cómo se encuentran, Doña Rosa? ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Sí, porque yo sé que mi marido va a ganar, seguro! ¿Y cómo están los mangos allá en la finca, presidente? ¡Los mangos! ¡No estoy en mango, Bole Vista! ¡Los mangos yo lo suelto cuando estoy en política! Porque Danilo después se va a encarar más, no soy pendejo. Señor presidente, en el 2003, usted dijo, usted dijo, que la calle estaba... Alguien le dijo, la calle está dura, y usted le dijo, ajá, pues súbete a la acera. ¿Qué usted opina de esa campaña que se hizo en aquella vez? Bole Vista, yo subo hombre de palabras, yo lo dije y lo retengo, pero ahora la vaina está peor, Bole Vista. Ajá, ¿cómo así? Cuando eso, yo le dije, súbase a la acera, pero ahora está peor, Bole Vista, ni a la acera es para subir la gente. La tienen privatizada, privatizada, Bole Vista. ¿Pero ve acá, Bole Vista? ¿Y qué quiero yo, Bole Vista? Yo quiero un perro de grande, un perro de fuerte, Bole Vista. Donde los comediantes tengan su casa, Bole Vista. Donde los camarógrafos tengan su casa, Bole Vista. Que voten por papá. Y aparte un movimiento, comediante con papá, que... Estamos trabajando en eso, estoy trabajando ahí con minas, el movimiento de humo y... Pero no te llaman ni matado de gracia. Sí, no, no. Presidente, se ha hablado mucho ahora, en los últimos días, de este proyecto de ley, el paquetazo, que va a dañar alguna cosa de lo que son la... del consumo básico de la población. ¿Qué usted opina del paquetazo? ¿El paquetazo? Sí. Pregunta a la Rosa, ¿qué opina ella del paquetazo? ¿Qué opina ella del paquetazo? Pregunta a la Rosa, ¿qué opina ella del paquetazo? ¿Qué opina ella del paquetazo? Bole Vista. ¿Esta sí sabe? Sí. Bole Vista. Mira, Bole Vista. El paquetazo. ¿Quién hacía todo? Pero ya es fácil. El paquetazo. El paquetazo. Vea, ojalá que no le introduzcan eso al pueblo. Sí, porque mire, van a aumentar la luz. Ay, Dios. Digo, los combustibles lo aumentan cada ocho días. Va a aumentar la comida. Va a aumentar todo. O sea, el paquetazo. Hipo, hipo, no. Aquí no. Pero es que a mi costumbre yo la... Donde quiera que voy. Yo no tengo... La gente me conoce. Yo soy un hombre así. Yo soy un tipo... Sincero. Sincero, Bole Vista. ¿Qué usted opina del viaje de Leonel Fernández al interior en plena campaña de su partido para la convención? ¿Qué usted opina que se fue del país? Bole Vista. Por diez días. Por diez días. Ah, pero tú sabes cómo está la situación. Él es abogado. Sí. Está caliente. La situación está caliente. La gente no se ha tirado para la calle porque los tenemos agarrados. Los tenemos agarrados. Yo nada más tengo que decir, vámonos. La gente se tira para la calle. Bole Vista. Bole Vista. ¿Tú sabes por qué se fue para allá por diez días? ¿Por qué? Ah, pero vea que yo no voy a comprar gasolina tan cara como está aquí. Se fue para allá, el pendejo. Se fue para allá y lo tomamos nosotros aquí. Que la consumamos nosotros, Bole Vista. ¿Y qué quiero yo? Sí, ya sí. ¿Qué quiero yo? Yo quiero un perro de grande, un perro de fuerte, donde los comediantes tengan su casa. ¡Lego papá! 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 Ya está bueno, está bueno. ¡Lego papá! No estoy en relajo, Bole Vista. No estoy en Checha. Por eso fue que es mejor de la otra. Doña Rosa. ¡Lego papá! ¡Lego papá! ¡Lego papá! ¿Qué le gusta al público de desayuno, de comida? ¡Ay! Ese hombre loco, con una yuca, con aguacate. Y le gusta que los huevos, se los revolten. Se los revolten. Si no le revoltean esos huevos, se revoltea a él. Me gusta el salami entero, Bole Vista. Para pecarlo yo mismo, me estajas. ¿Qué se ayuda usted, Hipólito? Me mangú con huevos. Mangú con huevos y salami revolteados, Bole Vista. Revolteados con cebolla. Eso era lo que usted le daba a los estudiantes. Pero vea que luego estos, me lo van a hablar Oblevita, por favor. Le están dando una vaina a los estudiantes ahora que lo están... ¿Y qué quiero yo? Yo quiero un perro de grande, un perro de fuerte, donde los comediantes tengan su casa. ¡Llevo papá! ¡Llevo papá! ¡Llevo papá! Mira como la tengo, Oblevita. Mira como la tengo. Bien, bien, bien. Tuve que hacerle una cirugía, levantársela. ¡Llevo papá! Mira la operación que le hice. Patrocinada por mí, Oblevita. ¡Llevo papá! ¡Venga un tigre patrocinado en el pechote! ¡Mire! Yo digo las cosas como son. ¿Cómo está la encuesta? ¿Qué opinas de Danilo? Le di su pela. En 2000. Y se la voy a dar otra vez. Se la voy a dar en las urnas y con mi correa, Oblevita. Después que vaya mal a las urnas, le voy a dar su pela con la correa. Le voy a decir, no vaya mal conmigo, muchacho pendejo. No vaya mal conmigo. Doña Rosa. Usted está acompañando ahora. La he visto a... En la caravana y la cosa. Es que primera dama no me lo quita nadie. 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 Un mes sin hablarle, Oblevita. Eso es para muchachos, chocolate. Entonces, ¿qué usted tiene si gana para los comediantes? Para los comediantes que han sido muy marginados. Oblevita. Yo soy un hombre de palabras. Y yo digo las cosas como son. ¿Qué quiero yo? ¿Y qué quiero yo? Yo quiero un perro de grande. Un perro de fuerte. Donde los comediantes... Bolivita. Bolivita, hay comediantes... Dan pena, Bolivita. Y su carro en la marquesina. Y su carro en la marquesina. Y si no se lo doy yo, se lo hago medias. Se lo hago medias. Se lo hago medias. Se lo hago medias. Y usted todavía baila. Me han dicho que no me han de media. Me han dicho que ustedes bailan todavía. Ah, pero ve acá, Bolivita. ¿Usted puede darme una democionocita aquí? Bolivita, pero yo la cintura la tengo de 15. Es verdad. Ah, pero ve acá, Bolivita. ¿Va un chido de música por ahí este Ramoncito que le ponga ahí al presidente y a Doña Rosa? No, yo no. Que baile con una de las mujeres de aquí. Porque me dijeron que aquí hay mujeres que bailan. Me dijeron. Si o no. Pues yo estoy teniendo problemas. Ah, si, si, si. Traeme una de las diablonas que tiene aquí. Ah, que venga mañana. Que venga para que ella vea. Si papá baila o no baila. No te pegue. Vamos a ver, Ramoncito. Vamos para acá, ven. Que no voy a tropezar a tu pendejo. Pegando, oíte. Pegando. Vamos a bailar. ¿Cuántas compañías? Ahora si no hay años en ese jefe. Si, no. Muy bueno. Por eso le hemos dado carros y cosas. Si. El presidente. El sonidista está fuera de la casa. Presidente. No tiene casa. Vea, Bolivista. Vea, Bolivista. ¿Cuándo te vas recibiendo allá en la finca? Ah, pero vea que cuando ustedes quieran, Bolivista. Yo soy un tipo abierto. Yo siempre estoy con ustedes, Bolivista. ¿Y puede ir, Duany? Ah, pero vea acá, Bolivista. Ese es de nosotros, Bolivista. Le quiere sacar los pies ahora, Bolivista. Y Daniel puede ir también. Que vayan todos. Vea la música, Bolivista. Vela, Bolivista. Vela, Bolivista. Vela, Bolivista. Vela, Bolivista. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos, compañero. ¡Aplausos, compañero! A una fiesta, mía, ella fue llegó. A una fiesta, mía, ella fue llegó A una fiesta, mía, ella fue llegó 206. Grita más a la gente, cantas de gozo. Grita más a la gente, cantas de gozo. ¡Aplausos, compañero! El jefe fue su somos, ¡Venga, Rosa, maént our clique we are awesome! ¡Aplausos, doña Rosa! Cantando bien, me siento una emoción, cantando bien, me siento una emoción. ¡Bravo, Atalado! ¡La unción de las doce!